Música Que bendición No andamos con que tomar No andan con que tomar Este viene de este y este otro viene de este De por allí viene este Buenas imágenes les compartimos amigos suscriptores Aquí estamos cerca de Javilla Javilla Este es el agua potable que va para Pepe Nance Para Pepe Nance Esa es el agua que les vamos a demostrar para Pepe Nance Bueno y este cerca nosotros lo íbamos haciendo yo con Alexandre, Kevin y Adonis Lo íbamos haciendo pero hasta aquí Lo hemos dejado por ahorita porque Porque se los acabó los postes ¿Qué andamos haciendo aquí? Estábamos componiendo este cerco Está algo bueno pero Pero lo íbamos a componer más Mira aquí es otro pozo Si Si Miren ve otro pozo amigos sucriptores Miren pero es de tamaño Aquí es lo que ayuda más también en la asombra Si claro la vegetación Es lo que La vegetación es la que cuida la agua Si Si Es la que cuida la agua Y se mantiene fresco debajo de estos árboles Árboles Si 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 No No Allá hay tanque Allá hay es tanque Allá hay acá otra Ahí ya voy Ahí ya voy Son tanques esos Si Tanquecitos Aquí está la pasada Aquí pasémoslo. No, es que está bien cercado. No, pero, 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 si venís a hacer la tarea, ¿no te gusta eso, chaval? Si venís, ¿no te gusta hacer la tarea? ¿Dónde lo pasamos? Aquí, les dije yo. Chau, 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 chau. ¿No me lo manzano, verdad? ¿Ah? Pues sí, pero la pasada. Está bien cercado, ¿eh? Aquí pongo. Tengo un poco de pasada. Tenga. 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 Este poste, este poste está bien sembrado. ¿Dónde lo robó? ¿Dónde? Hay un cepal. ¿Dónde? Sí, sí. No te lo manzano. Me adoro. Perito. Ah. Ja. 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 Estoy parado en una roca. Trae. Pásense. Cuidado que aquí hay tunas. Y esos duelen el pie. Duelen el pie donde tu naces. Bueno y aquí estamos cerca ya. Ya los potreros ya. Cuidado, cuidado y se ponchan el pie con el. Que ya está seco el paso tuyo. El agüita lo mantiene verdecito. Si hay bastante ruido por las hojas. Y hojas secas también. ¿Qué dice? Vamos a buscar mangos aquí a este palito. ¿Qué pasa? La línea de la presa del chaparral. Ajá. Cabala. ¿Qué pasa? Aquí pasa la línea de la presa del chaparral. Es verde. Una antena. Aquí pasa el cable. Esta va para la presa del chaparral. Sí. Sí. Sí, porque eso hace que lo tenga verdecito el agua. Sí. 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 En palabras sabias les dije yo. Aquí vemos. ¿Verdad? Como que ya sabía. Verdad. Estaba un montón de ganado ahí. Sí. 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 Está bien verdecito este montecito aquí. ¡Ay! Sí que lo cae. Sí. Miren, ve. ¿Qué pasa? Estamos en mero mitad donde pasa el tramo este. De la torre. ¿Cómo que se llama esta empresa que ha llevado este proyecto? Exacto. Cel. Para las torres. De energía eléctrica. Para la presa del chaparral. Tiene. Y creo que ya está por dentro. 100 metros ya. Sí. ¿Alto? Sí. Bueno y los depósitos van alegre que ya ahorita ya casi estamos ya en los palos de manco. Sí. Hoy lo venimos caminando aquí. Sí. De regreso pues. Por eso. Por camino. Sí, sí. Algo enojada. Ajá. Con ganas de estirar. El rostro de ella lo refleja. Sí. Es caliente. Es caliente. De sangre enojada. Esa vaca que está allá. Hasta. Le han puesto el lazo. ¿Cómo veis Antón? Sí. Tapachita aquí. Miren. Aquí estamos llegando ya los palos de Javilla. Sí. Sí le dicen a este puesto aquí Javilla. ¿Cómo veis? Sí. Miren ahí está el ganado. Y ya está. Esa. Esa la miran allí. Con el lazo porque quizás. Tira. Es algo enojada. Miren veis. Miren veis. Miren veis. También ya, ya, ya va a estar. Ya está escondiéndose ya el sol ya. Ahí está el sol veis. Ya escondiéndose. Veis amigos escritores. Bueno. Y ha sido un gusto va. Presentarles el, 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 como se llama. La caminata que hemos venido dando. Nos hemos venido enseñando esas imágenes de acá miren. Sí. Vamos a ver si hay manguito pantono. Bueno y ahorita en toalito. Las, las, como se llama. Las flores. Están echando las, los palitos. Vamos aquí en estos palos. Palos. Tiene bastante gente de todos lados. Atrás. Sí. Espérense los que vienen, los que vienen a buscar mangos. Todavía en toalito están las flores amigos. Allí los que vienen. En toalito están las flores. Hay que buscar un manguito. Bueno y hay para pequeño. No hay. Bueno y vamos a ir ahorita aquí. Vamos a ir al otro palo. Hay que buscar un manguito. Ah. Sí. Sí. Hay, hay manguito. Están los manguitos. Están los manguitos. Sí. Este sí hay. Sí. Ah, ya está. Ya. Ya lo están sirviendo. Ricos zambas con salsita. Sí. Ricos zambas. Manguito. Tengo. Voy a bajar uno. Ah. Ahí está uno. Ahí está uno grande mi amigo. ¿Cuándo? Sí. Sí. Ahí ahí. Ahí ahí tú. Lo chete. Lo a. Llegas. Lo dispar statistica. Ya tu. Chete. Lo a cortardo lo mismo. Vamos a ir. Sí. Ya no. pero el grandecito no lo vamos a cortar vamos a bajar los manguitos primero vamos a bajar los manguitos quitan los manguitos quitan los manguitos quitan los ahí quitan los hay varios manguitos yo el otro día compré a 3 por el dólar estamos en el sector de Javillas acá como podemos ver en un atardecer maravilloso se encuentra el sol allá ya por terminar su trabajo por este día que nos gusta con él bajamos otro bueno para hay otro ajá y todo que bien con iguaste sal y chile son buenos son bien ricos ¿dónde cayeron? aquí están con esto no puedo juntarlos ¿dónde están? ¿dónde están? con esto es mi favorito ¿qué va? ajá esto no me queda pongámoslo aquí ya han visto los manguitos sabrosos sabrosos los manguitos es así que pelo ajá pelo en la boca aquí traigo el ¿quién anda el? el pelador traigo si ricos son con salva si son tiernacitos son deliciosos si bien ricos son salgan al salador se posten y sal no trajeron ustedes si yo me olvido tramos no pues ya luego van a ver mango grande si ya luego si ya luego ya eso ya de una semana van a estar tamaños los mangones si bien ricos son estos manguitos bueno y el cocote todo bien no los hemos presentado pues ya hay ya hay ya hay ya les vamos a presentar un video de jocotes de jocotes no los ha venido a la mente a donde los venimos a cortar ajá pues ya se los presentamos ya luego allí allí aquí en la casa de las allí por allí hay varios son como no son como tres palos perazos se llenan avientan los cotes con gana si 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 y Alexander allá anda buscando lo que chinguito ah ya ya bueno y así son y ya lo pelaste si queremos presentarles aquí y esto ya se recibe amigos suscriptores bien rico chau 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 chau